A las malas aprendí, a no juzgar un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me perdí en ella y nunca lo encontré, y tarde lo noté Porque cuando te di, me entregas y así todo para nada Para mí era la correcta, pero era el equivocar Como acérqueme y me entreno, contésteme a tu llamar ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? Que a veces se equivoca, cuando le leí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Le dice al corazón que no tiene razón Que a veces se equivoca, cuando leí tu boca No quería perder el tiempo y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Ay, esta noche pa' olvidarme de ti ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Qué hiciste con los besos que te di? Ay, esta noche pa' olvidarme de ti ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón que no tiene razón? ¿Qué hiciste con los besos que te di? Ah, ya, 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 ya Que sabe, sabe